Ese es el asunto, yo soy lo imposible Construimos esa celda para que no pudiera salir corriendo Yo no corrí, me quedé parado, muy rápido Vibraste más rápido de lo que el ojo procesa Como dijo su esposa, su cerebro podrá ser más listo que el mío, pero su cuerpo aún es humano Se acabó, Dibow En lo absoluto, señor Allen ¡Suscríbete! Modo de flotación activado La balsa fue una buena idea ¡Marí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!